Ya no hay padre para hijos, ya no hay hijo para padre, y nos dice que el hombre es un animal que no entiende a nadie. Así dicen las mujeres, y es verdad. De la costilla dan, hay señores, hizo Dios a la mujer, y le regaló a los hombres un juezito pa' roer. Ay, caramba, todo lo que sabe, toma el agua pa' que la ve. Toma el jabón, que voy a lavar, dame la agua pa' que la ve. Ay, mamacita, yo tengo la clave, toma la agua pa' que la ve. Oye, con quito me van a tocar, toma la agua pa' que la ve. Oye, el amor de Dios, voy a la clave. Vamos, Dorito, vamos, este, gente. Oye, Dorito. Vamos, Dorito, vamos, vamos. Baila, baila. Baila, 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 pero muy bien. Mueve la bolita, mueve. Diga lo que bella, mueve. Ojito, lo baila, voy en el pasito, con la patita, lo vestido. Oye, Dorito. Oh, 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 oh. No me crees en tu cuerpo. Aquí está, pero bonito, como dice tu pala, yo chocito. Dale, dame, rapidito. Ojito. Sí, quítico, pero sí, pero sí, la querida está bonito. Ya la tienes, ya la tienes. Oye, bonito, ya la tienes. Adiós. Ahora, soy un boyera, pesadito por atrás, pesadito, se crece, que te diga la verdad. Ay, Dios, por delante, pesadito por atrás, pesadito, se crece, que te diga la verdad. Yo tengo un amigo mío, que se llama Pejorito, que viene de Guayaquil, directo pa' los chocitos. Que más nadie acaba gozando. Olito, usted está chiquito. Por favor, yo le agradezco. Te llame, es usted el visito. Te voy a poder dar, pesadito por atrás, pesadito por atrás, pesadito, se crece, que te diga la verdad. Te voy a poder dar, pesadito por atrás, pesadito por atrás, pesadito por atrás, pesadito, se crece, que te diga la verdad. El ticnir está grabando, contento y el pelo rubio, el ternero vaciló. Ay, Dios, si no tú murió, déjalo más tranquilo. La cosa complica, sí, te contento, yo me siento, te comparto y más la verdad. Yo pongo el álbum, la gente por atrás, pesadito 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 por atrás. Olito, sorpresa. ¿Qué más años? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Le das ritmo a Jorjito, no? Es que un ratito, es Guayaco, yo crecí en Guayaquil. ¿Qué tú eres? Ah, ¿estás bien? Ahora, de los nueve años, yo crecí en Guayaquil. ¿En qué barrio? En el batallón del suburbio. Jorjito, ¿tú en qué barrio eres de Guayaquil? ¿En qué barrio tú creces? Bueno, no te parece que has crecido. ¿En qué barrio has vacilado? En el barrio de Poblamos. ¿A dónde? En el Guamo. En el Guamo, Poblamos. En el Poblamos. ¿Pero en qué barrio? Allá, en el cancho. Allá vacilabas, pero ya no vives en el Guamo, chito. Sí, vivo. Sí, vivo en el Guamo. Sí. ¿Y a dónde te sientes mejor? ¿En el Guamo o en el Guamo? ¿En el Guamo? ¿En el Guamo? ¿En el Guamo? ¿En el Roca Fuerte? En el Guamo. ¿Ah? Ya es candela. ¿Y tiene ahorita?